Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Más nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche no durará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Yo sé que tú Muedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Muedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Oh, 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 yeah En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel ¡Suscríbete al canal!